Nos vamos con esto, que suene y dice La mañana que se fue No cerró muy bien la puerta Como dejando entrever Que quería que la siguiera Y en verdad así pensé Enseguirla donde fuera Y las sabanas tiré Para ir detrás de mí La mañana que se fue No cerró muy bien la puerta ¡Fuerte la calzada! Apenas iba a correr Y escuché mi voz interna Que me gritaba la orden Para que me detuviera Y así pude comprender Y así comprendí de ver Que seguir a esa mujer Ya no valdría la pena ¿Cómo dice? ¡Súbale! ¡Claro que sí! ¡Dale! Esa mañana por aquella puerta Dejé que se fuera Esa mañana se quedó Muy solo ya mi corazón Esa mañana por aquella puerta Dejé que se fuera Esa mañana se quedó Muy solo ya mi corazón Dos juntos La mañana que se fue No cerró muy bien la puerta ¡Oye! 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 ¡Y esto dice! ¡Venga arriba la mano! ¡Ya se cansaron! ¡Oye! Este es un ritmo rico Y suave pa' bailar Suave pa' bailar Suave pa' bailarlo así Con tu pareja linda Suave bailarás Suave bailarás Cuando tú bailas Suave tus caderas Me arrebatan Ay, desespera ¡Oye! Y cuando las lindas Te hacen rueda Enloqueces a cualquiera ¡Ven! ¡Ven! ¡De nuevo! Este es un ritmo rico Y suave pa' bailar Suave pa' bailar Suave pa' bailarlo así Con tu pareja linda Suave bailarás Suave bailarás Así Coqueteando ¡Oye! ¡Claro que sí, compadre! ¡Claro que sí, compadre! ¡Claro que sí, compadre! ¡Claro que sí, compadre! ¡El venenoso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro, compadre! ¡Ahorita seamos! ¡Vale, compadre! ¡Oye! ¡Claro que sí, compadre! ¡Claro que sí, compadre! Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no paras nunca tú de coquetear Claro Coqueta ¿Y dónde están las coquetas? Oye Coqueteando Chicas del coro Esto Preciosa A ver, las manos arriba ahora sí nos acompañan Cuando yo diga arriba, las manos arriba Cuando yo diga abajo estoy, las manos abajo Que no levanten, le vuelen las axilas Así que arriba, corazones Venga, compañero, arriba Arriba, venga Vaya, mamá Arriba, venga Arriba voy, voy, voy Abajo estoy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy Arriba Arriba voy, voy, voy Abajo estoy Voy, voy Arriba voy, voy Abajo estoy Todos juntos Oye Me lo dije, papá Sube la radio Sube la radio Ajá No, 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 no Sube No, 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 no Voy, voy, abajo estoy, voy, voy, arriba voy Voy, voy, abajo estoy, voy, voy, arriba voy Voy, voy, abajo estoy, voy, voy ¡Oye! ¡Te lo dije, mamá! ¡Súbele! ¡No, no, no, no! Arriba a voy, voy, abajo estoy, voy, voy Arriba a voy, voy, abajo estoy, voy, voy Arriba a voy, voy, abajo estoy, voy, arriba voy Venga, voy, voy, abajo estoy, voy, voy ¡Oye! ¡Oh, oh, oh! ¡Dale, copáre Gianni, mi copáre Checo! ¡Gimparé, Freddy! Oye, y esto avise de la música inmortal con la gente de herradura y sus servidores llorón El Brinquito, compadre Oye, dije como bailaba Y llegó desde Linares, Nueva León, herradura Oye, así, así, así Oye Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Y se fue De brinquito Gracias Con permiso Seguimos, compadre, seguido Seguido, claro, seguido Fuerte el aplauso Gracias, mi hijita bonita Muy poquitos, pero bien sinceros Gracias por los aplausos Como siempre digo yo, eso chingonas, gracias Bien agradecidos en esta noche Sus amigos del Grupo La Herradura Y el señorío Julián Tristán El Llorón Fuerte el aplauso nuevamente para él El Rey Más Loco Gracias, muy amables Estamos muy contentos Y es por eso que en esta noche le queremos entregar este pequeño reconocimiento De parte de sus amigos del Grupo La Herradura Por su trayectoria artística A Julián Tristán El Llorón El Rey Más Loco Gracias, gente bonita Y gozona de Linares De los alrededores Gente de La Herradura Gracias, mil por fijarse en un servidor Gracias, gente